¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de locas enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar un viernes más con todos ustedes. Y por acá está Carmen Ibero, mi justiciera. ¿Cuándo está Carmen? ¿Mi justiciera? ¿Dónde está Carmen? ¡Ah, justiciera! Es que... Completo, por favor. Mi justiciera.g ¡Ah, muy amable! Muchas gracias, porque eso de que me deje usted en la mitad... Es que eso del desvelo no me deja nada bueno, caray. Nada, ¿eh? Bueno, yo también estoy desvelada y eso es diario para mí. Sí, sin embargo, míreme, aquí rozagante, me brillan los ojos. Con tu punto G bien puesto. Y este y el de atrás. ¡Ay, bien puesto! Los dos. Oiga, y usted... Yo vengo demorada. ¿Cómo dices tú? Pero bien demorada. Oiga, y es que... Demorada, demorada, ¿verdad, Mariana? Una pregunta. Esta es que está llena de colguijos, ¿no? Y bueno, y esta tiene una... A la llave, a ver si está alguien latina. A la llave del corazón. ¡Híjole! ¡Qué cosa! ¡Al corzoncillito! Ah, bueno, está bien para aclarar, porque aquí la justiciera siempre... Sí, ya sé que siempre hay que aclararle bien a la justiciera. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Este, recuerda. Si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. ¡Ay, qué seriedad! ¡Bueno, pues, ve cómo me balconea! Oigan, antes de empezar con nuestro programa de lleno y con el tema del día de hoy, yo le quiero dar la bienvenida a Héctor Guzmán. Él es vicerector de la Universidad Franco-Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Y Claudia Fitch, que viene en representación de Troquemex. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Muy contentas, porque nos traen por aquí una sorpresa muy padre. Ellos vienen a platicarnos de un evento que se va a hacer. Claudia, si quieres explicarnos un poquito de qué se trata esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, efectivamente se van a presentar dos obras de teatro. Bueno, una obra de teatro que se llama ¿Quién me abrazará esta noche? Ok, que medio no suena, ¿verdad, mi querida? ¿Dónde habría oído eso? ¿Cómo se llaman las actrices? ¿Cómo se...? Ah, es que sí, bueno, ya les explicamos. Estamos mi justiciera y yo. Por eso le dije Carmen, porque es mi actriz Carmen Monge, digo, para los que no saben, ¿no? Que vamos a estar Carmen Monge y una servidora. Y Mariana Robles. Mariana Robles en esta obra, que es para Troquemex. Es en pro de... Es en pro, bueno, de Troquemex. Y además también estamos apoyando a dos niños. Ok. Uno, bueno, una niña que se llama Uguet, que ya tiene, le falta su orejita. Oreja. Y otro niño que se llama Fernando, que él, bueno, tuvo un problema de hipoxia. Y, este, está en rehabilitación. Ok. Y tenemos, por supuesto, como les dije, a Héctor Guzmán, que está apoyando por parte de la universidad. Están haciendo que este evento, gracias a Dios, sea posible. Esto, platícanos un poquito de, por qué, digo, cuánto tiempo llevan en este tipo de cosas, cómo están apoyando y tal. Claro, bueno, pues primero, gracias por la, por la invitación. Me siento un poco nervioso por, por estar rodeado de tantas mujeres. Guau, pasa. Sí, sobre todo, mira, sí, sobre todo con el, con el punto G cualquiera se pone nerviosa. Y luego la justiciera, entonces, la verdad que sí, siento un poco de, de nervio. Bueno, pero tú te portas, no traje hoy mi palo de amasar, ni traje tampoco mi, este, mi de esta desgrima, porque, bueno, pero tú te portas bien, así que la justicia, no. Por eso me, me, me dio miedo. Qué barba, hija, cómo estará la conciencia. Sí, está muy tranquila. Por eso es que hacemos este tipo de actividades, para redimir un poquito las culpas. Para limpiarlas. Claro, es una limpiada de culpas, claro. Bueno, muy bien, eso me parece. Bueno, la realidad es que tenemos, la universidad tiene 35 años de funcionar, pertenece a operadora del Colegio Lasalle del Estado de México. Y, pues, como ustedes saben, es una institución, pues, que busca mucho el, el, el apoyar a las, a las personas, pues, que no están muy favorecidas. Tenemos actividades de acción social, trabajamos con diversas instituciones, el Instituto de la Mujer de, de diversos municipios, hacemos acción social con migrantes y demás. Y hemos logrado un convenio muy interesante contra Equemex. Somos aliados, somos cómplices. Esta palabra de cómplice, luego como que suena que están haciendo algo malo. Sí, 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 como algo así, que eso. Como algo de bajos, ¿no? Sí, y no, para nada. De repente las causas necesitan cómplices, gente que se sume. Estamos también muy contentos de que, de que ustedes se sumen a este tipo de, de acciones. Entonces, eh, la Universidad Franco-Mexicana en su casa, cuando quieran ustedes realizar cualquier actividad de esta índole, estamos abiertos. Entonces, bueno, estamos apoyando a Troquemex en, en, en esta actividad y en muchas más. Qué padre, qué padre. Y qué mejor que hacerlo a través del espectáculo, ¿no? A través del espectáculo. O sea, que, que, que da diversión, da atracción a la gente. Pero, oye. Y se aprende, ¿no? Ahora, y además, una obra que tiene mensaje para la mujer. Era lo que le iba a decir, ahora yo, yo la voy a entrevistar, yo te voy a entrevistar, Carmen. Ah, me parece. Quítate la, no, no, es cierto, no te quites la peluca porque es un rollo. No, no, no. Pero a ver, no, 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 sí, en el papel de Carmen, platícanos un poco de qué trata, Carmen, la obra para que, para que la gente se... Bueno. ...ganche y vaya y se motive. Está, este, basada esencialmente en los problemas de la mujer que tiene con las relaciones personales, con el amor y con, ¿no? Entonces, ellas, realmente se desgarran las vestiduras y tienen que aprender en el camino que hay que hacer un poquito más de un interior, un poquito más analizado, para no caer en esos extremos que caen estos personajes. Entonces, hablan de la baja autoestima de la mujer, habla de, de, de muchas situaciones en su relación con sus hijos. De relaciones enfermizas, por supuesto. Sí, de relaciones enfermizas, las, este, que tienen que dejar de pronto de ser ama de casa y convertirse en una mujer de, de negocios. Muy pacética. Porque, pues, el papá ya no existió de los niños, vaya, las abandonó y ella tiene que recuperar todo eso, pero a la vez tiene su parte emotiva que no está satisfecha. En fin, los, eh, los, eh, los personajes, tanto de Mariana como, como, como el mío, esto, tienen todas estas, eh, divergencias, ¿no? Es una comedia muy alegre. En algún momento sí se llega a una trágica comedia, pero dentro del, del humor, ¿no? Y con ligereza. Se van a divertir mucho. Se van a, no van a parar de reír. Sí, se van a divertir mucho. Es una obra muy, muy ágil, muy ágil, ¿no? Claro, sí, Héctor, este, dirección de teléfonos, Claudia, ¿dónde, dónde pueden comprar los boletos? La dirección. Bueno, en la universidad ya agotamos los boletos. Entonces. ¡Uy! 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 De, 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 de los que, del paquete que le asignaron a la universidad, sin embargo, pueden comprar contra la Chemex, pueden seguir comprando contra la Chemex. Sí, claro que sí, digo, pueden. Héctor, no lo puedo creer, soy la más feliz del mundo, qué buena noticia. ¿Qué fecha vamos a estar? Fechas, fechas, son dos fechas, este, son el trece. Y veinte de. De octubre. De octubre. De octubre. De octubre, exactamente. La dirección de la. Es a las seis de la tarde. Ok, sí. Ajá. A las seis de la tarde. Y, este, bueno, pueden comprar los boletos con nosotros en Truecamex, en Info. Creo que por ahí tenemos la, a ver si pueden sacar la pleca. Y no se puede también comprar por medio de la página en Locas Enamoradas. Sí, también vamos a subir. Sí, 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 claro. Claro. Y la dirección de la universidad. Para ubicarlo avanzamos en Colina de la Encomienda, casi esquina con Rumorosa, en el fraccionamiento de Bulevares, en Aucalpan, Estado de México. ¿Y las redes sociales de la universidad? Tenemos Twitter, tenemos Facebook, nos pueden encontrar Comunicidad Franco-Mexicana. Ah, perfecto. ¿Y de Truecamex, redes sociales? De Truecamex, Truecumx. ¿En Facebook, Twitter? En Facebook, exactamente. ¿Instagram? Sí, también. Ok. Entonces, ya saben, pues si quieren ver una, este, obra muy divertida. Y aparte de apoyar, apoyar exactamente a una buena causa, a estos dos chiquitines, gracias a la universidad, de verdad, este, qué padre, no sé en qué emoción me dio escuchar que ya están vendidos esos boletos. Muy amable, por otorgarnos el espacio, ¿no? Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de hacer. Gracias Truecamex. No, oye, al contrario, gracias a ustedes. Y por esa complicidad que conocen que tienen, ¿no? Así es. Por esa complicidad. Lo que se enamora es de ustedes. Espero que este sea un principio de muchos proyectos mucho más grandes, que podamos ayudar a mucha más gente. Y bueno, no se vayan, porque ya regresamos con nuestro tema del día. Muchísimas gracias. Gracias, Claude. Gracias, Universidad Franco-Mexicana, muchas gracias. Ya regresamos. Quieren un abrazo a esta noche. Locas enamoradas. Gracias. 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 Locas enamoradas. Oigan, pues ya saben, comuníquense con la Universidad Franco-Mexicana o Atroquemex, ¿a dónde se pueden comunicar? Atroquemex, la página de Atroquemex, arroba, bueno, en Twitter, es arroba trueqmx. O con nosotras. O con nosotras en Delocas enamoradas. Seguimos boleto. Y son 13 de octubre y 20 de octubre, 6 de la tarde, en la Universidad Franco-Mexicana, para que nos vean. A mi justiciera y a mí, ¿en quién me abrazaré esta noche? Yo estaría en primera fila. En primera fila. Pero bueno, te espero, ¿eh? Claro, que sí. Vamos a empezar nuestro tema de hoy, y hoy vamos a hablar de la cultura incluyente, qué es lo que está pasando, porque últimamente ha habido un movimiento muy interesante. Y para eso, qué mejor invitar a una mujer que, como siempre lo he dicho, admiro, quiero, amiga, compañera, mamá bailarina preciosa. ¿Cómo estás, Carlita? Ya dijiste muchas cosas. Hola, Carla. Bienvenida. Bienvenida. Se me puso nerviosa, yo voy así. Como siempre hemos dicho, aquí mujeres multifuncionales. Ay, qué bonito se escucha. Pero multifuncionales en todo. En todo. Ah, ya, ya, ya. ¿En? Ok, ok, ok. ¿Cómo hiciste la sojita? Ok. ¿Cómo hiciste la sojita? ¿Cómo hiciste la sojita? Ah, como en la escuela. ¿Me repite la pregunta? ¿Me puede repetir? Este, ya me perdí. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Hola, Carla. Estoy bien contenta de que estés otra vez con nosotras, eh. Ay, sí, sí, me invitan y me invitan. Sí. Y felices de tenerte aquí. Quiero, este, decirles algo. Todo lo que hago, en gran medida es, gracias a la gente que me apoya y ustedes son una parte vital de mi proyecto, no solo de un proyecto artístico, sino de un proyecto de vida que es que puedes incluir. De veras, muchísimas gracias. Ay, como, Carla. Gracias a ti, Carla. Mira, te amamos, te respetamos y te admiramos. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Y tu alegría, porque siempre tienes un humor y una alegría muy contagiosa, aunque sea nada más en una foto que pongas así. ¡Fum! Ahí está. Si tuvieras teléfonos, ahorita sonaban. Mis hijos. Mi mamá. Así la abuelita, la tienda. No, no es cierto. El novio. No tengo ya. ¡Ay, no! ¡Eso es otro chisme, no! Así es. Esa es otra historia, porque hoy vamos a hablar de inclusión. Sí, no, no, vamos. No de exclusión. Exacto. Lo que pasa es que así actúa Mercurio. No, focus, 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 focus con lo que vamos. Así actúa Mercurio. Es expansivo. Oye, Carla, claro. Oye, Carla, para muchos que no la conocen todavía, Carla es bailarina, coreógrafa, y tiene un performance o un espectáculo en donde hace este tema de la inclusión, ¿no? Pero yo quiero que antes de que nos platiques de tu espectáculo, que está muy padre, traes muchas sorpresas, me platiques un poquito cómo ves hoy por hoy el tema de la inclusión aquí en este país. En este país específicamente, porque digo, de pronto, mundialmente ha habido como un movimiento muy fuerte, ¿no? Sí, creo que hay un cambio en la mirada. Ajá. En... Mira, yo no, yo no soy experta en el tema. En realidad, me aventuré... Pero eres parte del tema. Sí, sí. ¿Sabes? Ahora te diría que sé más. Creo que crecí, bueno, de una forma educada abierta, mi mamá me educó en amor, pero nunca tuve como la oportunidad de convivir de niña con alguien que tuviera una discapacidad. Ok. Es decir, si veía a alguien en la calle, pues obviamente lo iba a ayudar. Ok. Después mi... Una de mis mejores amigas, cuando se embaraza y nace su primera hija, que es Paulina, fue mi primer contacto. Sin embargo, bueno, la veía en comidas, me caía perfecto porque se sabía mi nombre y siempre estaba como muy cerca de mí, como si tuviera esta especie de... Sensación. Imán. Algo. La sensación tú. Y luego en el Mundet me hice amiga de otro niño con Down, y yo escuchaba mi música y la contaba, y a él le daba como risa como yo me muevo cuando cuento música, porque siempre voy en la calle así, ¿no? Entonces quien me vea va a decir... La loca, claro. Algo muy malo le está pasando. Algo muy malo. Pero de ahí, nada. Entonces, bueno, yo creo que crecí como todos los de nuestra generación, es decir, de forma respetuosa, pero no convivíamos. Sí, porque de pronto cuando... Eso, cuando no tienes esta cercanía con alguien, lo ves, pero no estás involucrada, ¿sabes? O sea, como tú dices, lo ves, lo respetas, pero no va más allá, porque no lo vives, no lo sientes. Sí, ni siquiera sabes por las cosas por las que pasa. Exactamente. Exactamente. Sí, bueno, tanto la persona como la familia, ¿no? Es así. O sea, es todo lo que hay detrás. Después empecé a trabajar con Paulina cuando me fracturé, era quien me ayudaba, o sea, imagínate, la chica con Down me ayudaba a mí a bajar las escaleras del Mundet, que eran muchas escaleras para bajar a la alberca, yo la estaba pasando mal porque pues estaba enojada con la vida por estar rota. Por si no estás siendo bailarina. O sea, bailarina y mamá, soltera, o sea, era de verdad una, no puedo decir la palabra altisonante. Sí, pero era, era muy fuerte, era muy fuerte. Entonces, pues, ahí la veías que me esperaba y sonreía, y cuando decidí empezar a escribir, pues hice la coreografía con ella, de ahí empecé a aprender, luego le pedí a Dios que me mandara a alguien que no veía, porque me volví desconfiada. Casi todas mis piezas tienen que ver con momentos por los que yo estoy pasando en mi vida, es decir que si tengo una tragedia o tengo algo maravilloso, la verdad que lo convierto en una expresión artística, eso es como funciona mi mente creativa. Ok. Entonces, me llega el chico ciego y entonces, bueno, es un hombre más bien, que nunca había bailado, y entonces escribí en dónde fue que nos perdimos y dejamos de mirar. Porque creo que la sociedad ha perdido eso, ha perdido la capacidad de mirar a las personas. Si me preguntas cómo está este país para no dispersarme, creo que nos falta más mirar al de enfrente, o sea, no solo a las personas con discapacidad. Para este nuevo montaje, lo que yo apuesto es, esta ciudad perdió el rostro. Porque si tú le pones un rostro a la gente, pierdes el tiempo. Y lo que no queremos hacer es perder el tiempo. Sí, qué fuerte. Tenemos una necesidad de, como si lo atesoráramos, o sea, no solo nos venden juventud, nos venden ideas para eficientar el tiempo, o sea, nos venden tanta porquería. En realidad lo que hay que hacer es mirar al otro y vivir. Claro, claro. Esa sería como mi experiencia en esta ciudad. No vemos a las personas con discapacidad. Y yo las empecé a mirar a partir de esta experiencia. Y de esta cercanía. Me di la oportunidad. Y te diría que creo que yo he aprendido más de ellos que ellos de mí. Por supuesto. Y de sus familias. Claro, te lo creo. Porque finalmente, es lo que te digo, como que uno está ajeno a estos temas, estás un poco aislado. Y cuando te encuentras, dices, oye, estoy descubriendo cosas maravillosas. Y estoy descubriendo cosas que no tenía idea que existían, ¿no? Como decía Vero. A veces no sabes en qué se envuelve la familia, los amigos de personas que tienen ciertas discapacidades. Y yo siempre he pensado que hay un tema que de pronto, a ver, muchos se me van a echar encima en este momento. Porque hay como una controversia respecto a este, esto nuevo de unos años para acá. Digo, ya lleva unos 10 años, algo así. El tema del teletón, ¿no? Que hay mucha controversia respecto a que si donar, que si los fondos no se van. Digo, es algo que a mí personalmente no lo sé, no tengo idea y tal. Pero sí creo que mucho de la, no sé qué opinan ustedes, pero sí creo que mucho de la nueva cultura y del acercarse a las personas con discapacidad o hacer cosas, sí viene un poco de, a partir de este parteaguas de teletón. O sea, independientemente de dónde se utiliza el dinero, que sí se hacen bien los fondos y tal. Sí. Sí creo que ha despertado, ¿sabes? Un poquito esas sensaciones en la sangre, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. El otro día yo estaba platicando con un amigo y me decía, no, pero es que eso... Le digo, yo no lo sé, porque yo no estoy involucrada en tal. Pero sí me queda claro que sí a partir de este movimiento creo que la gente sí se ha sensibilizado un poco más. Claro, es la primera instancia a lo que tú te refieres. Creo que sí. No, ya después como en todo ocurre gente que es negociante y que usa esos sistemas y hace cosas, pero en realidad la primera instancia es la que vale, ¿no? Sí. Esa cosa de decir, mira, los chicos están mal. Claro, de darse cuenta que existen, simplemente de darte cuenta que existen. Sí. Había mucha gente que ni siquiera los volteaba a ver, ¿sabes? Creo que el poder de los medios es ese. Es. Yo como comunicóloga te diría, lo primero que te enseñan es el quinto poder, o sea, el poder de un medio de exponer un tema. Claro. Obviamente es algo, entonces, es como ustedes. Ustedes ahora dan espacio a que yo esté aquí, a que traiga personas con discapacidad. Bueno, eso abre. Hay tantos temas, yo te diría que hasta el nombre, he aprendido hasta que sí son personas. Nunca es personas discapacitadas, eso es un mal término. Ok. No es personas discapacitadas. El término correcto es personas con discapacidad. Hay personas que creen que así ofendes y te dicen que tienes que decir personas con capacidades diferentes. Diferentes. Que un poco se cambió el tema y ahora ya se retomó, ¿no? Es un relajo. Ajá. Yo te diría, llego a un lugar y me dicen, eso no se dice. Sí, dices, pero ¿cómo? Y eso sí, entonces digo, al final. Es que el manejo del lenguaje, Carla, es una cosa que en todos los niveles. Pero de hecho hubo. Hubo hace dos, tres años que fue como un boom de que no, no son personas con discapacidad, son personas con capacidades diferentes. Entonces las personas con capacidades diferentes decían, pues no, porque tenemos las mismas capacidades. O sea, sabes, como que dentro de este rollo tienes toda la razón. Te voy a decir, quizá el término es lo menos importante. O sea, lo importante es lo que tú me estás preguntando. ¿Cuál es la actitud de la sociedad frente a ellos? Yo te podría decir con, bueno, para este montaje me aventé a audicionar personas nuevas. O sea, quiero más. Ok. No quería las mismas personas, sino quiero llegar a más. Entonces es otro chico ciego, es un chico sordo y es otra chica con down. Es una joven de 18 años con down. Paulina sigue, pero bueno, yo quiero dar ese espacio. Entonces recogí el primer día a Iván en el metro, porque contrario a Ricardo, que sus padres lo llevan a todos lados, Iván es un hombre de 35 años independiente. Y me dijo, maestra, yo llego solo al salón. Y la verdad me dio pendiente. Porque le dije, no conoces la ruta. Que él es el cero. Sí, él es el cero. Y ellos la mujer, ¿qué tendrán? Él te buscó a ti para integrarse a tu... No. Yo, mira, todo el mundo se queja del Facebook. Cuando la primera vez que le dije a mi mamá a usar el Facebook, me decía, Carla, estás poseída por esas cosas. Unos juran que subes la foto en calzón sexy para que te liguen. No. Yo subo cosas muy específicas. O sea, yo pongo así, tal cual. Así como puse, necesito una transportación segura para ir a este lugar. Sí. Y si te llegó, ¿verdad? Claro. Enseguida te respondieron. Yo puse, estoy buscando un chico sordo que quiera bailar. Bum, 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 bum. Claro. Y dije, fum, este. Ya ven, no siempre se usa para... No, claro. Claro. Todo el mundo lo... Así es. Hay quien dice que es un ego trip. No. Yo no creo que sea un ego trip. Todo el mundo tiene y está metido todo el mundo. Pues depende para qué lo uses. Entonces, a mí en lo personal te diría que un gran amigo músico, compositor fregoncísimo, Ángel Gurría, que bueno, compone maravilloso. Me dijo, Carla, úsalo para trabajo. Claro. Entonces, así fue como los audicioné. Por supuesto. Entonces, cuando llegué a recoger a Iván al metro, ahí te va. O sea, metro, estábamos en metro Parque Lira. Ajá. Oye, ¿qué ves por ahí? ¡Ay! No, o sea, ¿qué ves? Pero, ok, vuelvo a replantear la pregunta. ¿A quién le puedes preguntar dónde estás? ¿Dónde estás? Claro. Pues mira, estoy aquí con dos polis. Bueno, pues ahí me tienes en el metro buscando los polis. Siguiente escena, pues sí, hacer la ruta de recorrido. Y maravilloso porque pues veníamos hablando de cómo podía él hacerlo solo. Claro. Y entonces él me iba narrando los locales por los sonidos. ¡Guau! O sea, me decía lavandería. ¡Qué maravilla! Sí. Cafetería. Sí. Entonces yo, bueno, lavallo, hablo mucho y me hago amiga de todo el mundo. Entonces me conozco a los de los locales antes de llegar al espacio donde ensayamos, que es en la San Miguel Chapultepec. Ajá. Un rumbo popular. O sea, no es el más pipiris ripis. Ajá. Pues es la gente que más ayuda porque Iván el otro día caminó mal y me lo ayudaron a llegar. Te lo encaminaron a llegar. ¡Qué padre! Te podría decir que hay de todo. Hay de todo. O sea, hay gente que pasa y como tú dices, no se detiene a observar, ¿no? Pasa y se va de largo, pero habrá quien dice, a ver, ¿qué tienes? Te puedo ayudar en algo. Lo que pasa es que también hay zonas que son un poquito más... Ay, ya iba a decir eso, pero... Mira. ¡Aaah! ¿Sabes? ¿Cierto? Mi hijo me regaña y me dice, eres media socialista, mamá. Porque siempre le digo, la gente de dinero... Somos media socialistas. Útalas. O sea, de veras, yo hay veces que veo y donde más me atropellaban con las muletas eran los ricachoncillos de por arriba, que no voy a decir este, colonias, porque yo también vivo por el rumbo, pero ¿cómo puede ser que tengamos tanto dinero para comprar cosas si no tengamos educación y cultura? Definitivamente, eso me tocó observar a mí que hay gente más. Entonces, yo amo mi mundo de personas con discapacidad, bailarines amorosos. No soy solo yo. Les traje videos para que vean. Son todos los bailarines involucrados. Yo le cambié ya, creo que la mirada, y ese es el chiste. O sea, así como tú me invitas, ustedes me invitan y yo hablo, abren espacio. Entonces, yo invito y abro espacio. Claro. Bailarines vienen. Mi hija, ¿no?, que tiene 10 años. Tiene una cultura de inclusión igual que Alec, mi hijo, porque pues lo ven. ¿Pero tú crees que vamos por buen camino? ¿No? Pues miren, el Sierra Nevada, que es donde estudian mis hijos. Paulina estudia ahí. He tenido la fortuna de ir a platicar al salón. Y yo te diría que sí, vamos por buen camino. Ahora, bueno, que tengamos la oportunidad de que Luis esté aquí, que es el chico que me escucha. Que ahorita ya, ya casi, un segundito, ya vienen todos para acá. Él te diría que es padrísimo. Yo todos los... Ayer, el chico sordo llevó al chico ciego al metro, pero entonces el sordo habla con el cuerpo porque pues no escucha. Claro, 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 claro. Entonces, Iván no lo puede ver, pero sí lo puede escuchar. Entonces, les digo, son como el gordo y el flaco. O sea, ya los vi, dije, no sé si estoy... Y entonces... ¿Cómo se entiende? El sordo, nos vamos solos, maestra. Y yo... ¡Sí! Entonces, toda la compañía así, ¿no? O sea, les dijimos adiós. Creo que en la medida en que los veamos como personas normales, porque son normales. No, claro. Simplemente algo les falló en el camino, pero desarrollan todo lo demás. Este es el punto. Cintia ya la conocerás, ojalá me invites con ella un día. Claro. Creció en una escuela Montessori. ¿Qué diferencia? O sea, es una chica independiente, viva. No cabe duda que como sociedad lo que tenemos que cambiar es lo que estamos fomentando. O sea, la vida va sobre la marcha. Puedes leer 200 libros. Como a mí me decían, me decían, no vas a poder trabajar con síndrome de Down porque hacen lo que quieren. Bueno, lo quiero ver y lo quiero vivir. Y lo hemos visto y somos testigos. Y sí se puede. Pues lo que pasa es que eso se llama inteligencia emocional. Claro. ¿Sí? Y yo me la juego en lo que voy a decir que pienso yo que la mayoría de los artistas sobre... Hablo de los bailarines. De la gente que tenemos que estar muchas horas en una barra y con disciplina, con humildad ante las cosas, hay una mayor amplitud en el corazón. En cuanto te llega esa situación, inmediatamente expandes. Pues sí, pero es algo que no debería de ser de tal o cual persona o de tal o cual género. No, yo creo que estamos hablando... Yo me estoy diciendo... Debería de ser una cultura. Generalizar. Exactamente. Yo hablaba en el caso de Carla. Esta sensibilidad debería de abrirse, debería de darse. Todos deberíamos de involucrarnos. Lo dijiste muy bien. Yo creo que es un sentido de humanidad. Claro. Todos mis montajes a lo que apelan o lo que yo le estoy gritando al mundo en mi humilde posición de artista emergente independiente, que es una friega hacer eso. Ah, sí, por supuesto. O sea, yo podría gastar más mi tiempo de veras haciendo otras cosas y subiendo mis fotos, pero para que me venda cursos, ¿saben? Claro. Pero yo apuesto porque la humanidad puede tener un sentido mucho más profundo. Yo estoy buscando el sentido de mi vida. Creo que eso es lo que llevo haciendo los últimos cuatro años. Porque todo el numerito que me platicaron no tiene nada que ver con las respuestas que yo estoy buscando. Y que están viendo. Yo estoy buscando más. Te diría que hay bailarines que no. No, yo he tenido bailarines, excelsos bailarines, pero su ego es tan grande que no han logrado comprender lo que están haciendo. Y no encajan porque sienten que no pueden hacer cosas maravillosas porque, bueno, al tener a alguien con una discapacidad, lo primero que tienes que hacer es ser más humilde. Por supuesto. Y no te interesa brillar en una coreografía porque sabes que tienes que dar espacio para que él se exprese artísticamente. Claro. Porque en el mundo cabemos todos. Fíjate que eso sí, no me hubiera imaginado, ¿no? Perdón, este, mi justiciera, pero sí, sí, no, no vamos a, acá, es que acá tenemos a nuestros hermosos bailarines y ya quiero que pasen, ya vamos a un corte rapidísimo nada más. ¿Tus redes sociales, Carlita? Sí, en Facebook estamos Flowing Style y Latidos Urbanos Danza y correo electrónico flowingstyle arroba gmail punto com. Y nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Ya regresamos, no se vayan. Gracias. Locas Enamoradas. Aaaaaaah! Grrrr! � Mina ¡Suscríbete! 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 Locas enamoradas ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, aquí se me apareció! ¡Ven, qué maravilla! Oigan, él es Ángel Arano, bueno, es el cuervo, ¿no? Así es. ¡Ven, qué padre! ¡Está padrísimo todo! ¡Wow! ¡Hola, Ángel! Y tenemos también a Luis Uriel. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bienvenido. Muy contentas de que estés aquí. Hola, Luis. Platícanos, a ver, Carlita. ¿Quién es quién? ¿Qué hacen? ¿Cómo está el espectáculo? Ahora sí que quiero saber todo. Todo. Bueno, estoy por estrenar un nuevo espectáculo que se llama ¿Y a ti cómo se te partieron las alas? ¡Wow! Pues ella tiene bastante enteras, ¿eh? Sí. Ese es uno de mis personajes. Es un ángel que va sobrevolando la Ciudad de México. Ajá. Se distrae con un espectacular de una mujer súper curviada. Se le parte el ala y cae en una azotea. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Así es. Y de ahí viene como toda la trama. Son dos chavos que viven ahí y van a escribir una historia. Y en esa historia aparecen personajes de la fantasía. Y uno de ellos es la Suspicacia vestida de cuervo. Me encanta. Ajá. Que aparte él hizo su... Sí. Deja que te hable de mis proyectos. Todos los artistas a los que yo apoyo son artistas emergentes. Ninguno de nosotros tenemos beca del sistema. Ni trabajamos ni con INBA, ni con FONCA, ni nada. Ángel es bailarín y tenía inquietud de diseñar. Ajá. Y lo primero que diseñó... Así es. Lo primero que diseñó fue las alas del cuervo. Y cuando las vi, tienen mucho movimiento. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Por supuesto. Pero aparte tiene hasta como esta volatilidad. Claro. Porque él es bailarín. Entonces... Claro, claro. Eso es importante. Yo le expliqué cómo las necesitaba. Él las diseñó. Y entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué? Avientate todas las demás. Y ahora, bueno, ahora es el que está diseñando todas las alas de este nuevo proyecto. Hay un colibrí. Hay un personaje que es el viento que perdió el rumbo. Ajá. Está el cuervo que es la Suspicacia. Estoy yo, que soy el hada, que viví en una estrella fugaz y cae a la tierra. Está Pegaso. Y llegamos al personaje de Luis, que es el visionario. El corazón que todo lo ve. Y todo lo escucha. Luis, bienvenido. Luis es sordo de nacimiento. Así es. Cierto. No de nacimiento. No de nacimiento. Luis, ¿puedes contar cómo fue que te quedaste sordo a los siete años? ¿Puedes decir? Siento pura vibración cuando bailo. Siento vibración. Siento vibración cuando baila. Ah, ok, ok. Es como tú. Déjame se lo anoto. Sí, para que sientas el lío. Ok, nos estás explicando lo del baile. ¿Te encanta bailar? Claro. Y siente la vibración. Ya tienes muchos años. Ya tienes muchos años que estabas bailando. ¿Cuántos años desde hace cuánto tiempo bailaste? Empecé desde los ocho bailando break. ¿Bailando break-tand? Break-tand. Break-tand. Pero baila, ojalá lo estuviéramos por ahí. Y por quedarme sordo fue por jugar con cohetes cuando era niño. ¿De verdad? Sí. ¿En dónde? Por donde yo vivo, haciendo unas bazookas que se hacen con las latas de jumex. Sí, con las latas. Sí, claro, unas bazookas. Las bazookas me las picabas hasta abajo. Son seis latas. Cortabas un boin. Ajá. Un botecito. Sí, unos botes. Ya, lo llenabas de cañones. Las bazookas se muestran muy cerca. Explotó. ¿Y los dos? Perdí los dos aídas. ¡Guau! Híjole, es que sí, estos temas y estas experiencias o malas experiencias de vida, de pronto como de verdad por algo chiquitines, los papás de pronto decimos no hagan esto, por algo las cosas, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Algo casero que ellos hicieron. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Qué peligroso. Lo que le pregunto, le escribía, es que te cuente una vez que pierde, o sea, yo esto lo he platicado a lo largo de los ensayos, una vez que pierde la capacidad de escuchar, llega a la escuela, tú que me decías, ¿cómo vive? O sea, mejor que yo lo cuente que él te cuente cómo lo vivió. Porque, ¿cuántos años tienes? Ahorita 32 años. Es muy joven. Claro. O sea, yo tengo 44, él va 10 antes que yo. ¿Cómo fue mi educación? Al principio estoy en kinder, del kinder primario, pero del primer año de primaria ya no escuchaba nada. Hice. No, tuve que esforzarme. Bueno, pues, donde yo iba a la escuela fueron pobres, 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 pobres o más, como los entendí de la escuela maestra. Claro. Porque no escuchas, se supone que en ese tiempo no había tantas escuelas para los sordos. Ajá. Entonces yo nada más viendo el pisarón. Era lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Ibas a la escuela normal? Nada más fui un año a una escuela para sordos, pero ya no pude. Lo que pasa es que, este, no es por tanto la carencia, sino porque falta de trato de niños más especiales. Ajá. Ok. Entonces para mí, este, aprendo muy rápido, yo aprendía muy rápido las cosas, pero siempre había gente que te molestaba. Yo no me dejaba de nadie. Muy bien. Ok. Entonces decidiste seguir tus estudios. Es autodidacta. Ok. Luis, ¿puedes contar que eres autodidacta? Autodidacta. Aquí está. ¿Decidiste seguir tus estudios solo? Sí. Es que sí. En tu casa. Ok. Ahora puedo leer un libro, aprender cómo se mueven las computadoras, puedo editar un video, puedo contar música, puedo hacer poemas, algo solo. Padrísimo. ¿Y a qué te dedicas? Puros bailes de 15 años. Oh, guau. 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 Algo que quisiera decirles, cuando trabajas con personas con la discapacidad que sea, lo que más tienes que desarrollar es tu paciencia. Porque normalmente cuando hablas, o sea, rápido, y yo siempre tengo que tomarme el tiempo de pensar, ¿qué le quiero preguntar? Y luego, ¿qué me entiende? Porque no siempre estoy con un cuaderno. Claro. Lo primero que le pregunté fue lo que ustedes preguntaron. ¿Cómo vives? ¿De qué vives? Y me dijo, hago 15 años. Y en eso me pone la música más bella que he escuchado. Y le digo, ¿de dónde la sacaste? Y me dice, yo la compongo. ¿Tú compones? Música. O sea, bueno, pues fui aprendiendo por los programas de la computadora. Claro. Y haces las combinaciones con los programas de la computadora. Pero voy entendiendo algo, pues, diferente. Windows, Mac. Claro. Es diferente cada uno. Wow. Y entonces, para componer, pues, se me da por los ritmos que ya tengo mucho antes. Claro. Porque lo tienes adentro del ritmo. Sí, entonces adentro de la música. Claro, claro. Ya lo lleva adentro. Sí, era lo que iba a decir. Tan, 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 tan. Dios. Ahora, Luis, eso fue siempre. Antes de que tuvieras el problema en tu oído. Siempre llevaste la música adentro. Se desarrollan otros talentos. Como está explicando la maestra Cara también, que se desarrollan muchos. Aunque no escuches de los oídos, puedes desarrollar tacto. Claro. Puedes desarrollar, este, visión. El olfato. El olfato. Todo lo que se pueda. La vibración, ¿no? Sí, la vibración. Sí, la vibración. Claro. Que eso. ¿Cómo sientes la vibración de la música? Eso ya lo había empezado hace muchos años, cuando me iba a eventos sonideros con mi mamá. ¿A dónde? Sí, salsa. Eventos de sonido. De sonido. Baila y salsa. Después ya empecé a liberarme, empecé a gustar más. Es una forma de mí para liberarme de todo. Claro. Por supuesto. La danza es algo maravilloso. Y no nada más para ti. Para todos. Bailar es maravilloso. Creo que yo les digo a la mayoría de la gente que si pueden bailar, ninguno tiene las peatas cruzadas. Todos pueden. Claro. Nada más que les expliquen cómo son las cosas, pero cuápeo que otras tengan paciencia. Sobre todo, a sentir la música como tú lo haces. Sobre todo es eso. No importa que no seas el mejor bailarín del universo, no importa que... El chiste es como tú, sentir la vibración de la música. Cuando sea muy fuerte la música, la siento más... Claro. Ya la explicó, tu... 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 Luis, déjame preguntarle, ¿qué pasa con los bajos? Cuando son esos bajos tan sumamente vibratorios, ¿qué sientes? Me suelto yo, yo además veo bailar algo, una y voy, estoy en una fiesta, bueno, para qué voy a estar parado, vamos a bailar. ¡Claro! ¡Ay, me encanta! ¡Claro! Yo vive poesía. ¡Wow! ¿Tocas algún instrumento? Ajá. ¿Sí? ¿Qué? Hago videos también para algo, para que me suene mis quinceañeras también, para una mesa también. Pero no toca ningún instrumento. Ah, ok, ok. Porque aunque no escucha, bueno, apenas voy empezando aprendiendo un poquito más. Todo aprende, aprende muy rápido. Muy rápido. ¿Te diste cuenta una cosa que hay sucesos en la vida que vienen en exclusiva para poder desarrollar lo que él está desarrollando y lo que te pasó a ti con la pierna fue exclusivamente para eso, Carla? Para descubrir todos esos dones internos que tienes. Las cosas no vienen porque sí. Sí, de pronto nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Y encuentras, ¿no? Encuentras las razones de las cosas. ¿Cómo hubiera pasado todo esto? ¿Cómo hubiera sentido desarrollar todo esto, no? Claro, encuentras las razones de la vida, ¿no? Encuentras las razones y los motivos. Ahora que escucho tantos de mis alumnos, porque doy clase, como saben, a tantas personas. Mira, esto aquí está un poquito de la masa de mis eventos para 15 años, ¿cómo los pongo? Ah, es que aquí me está enseñando todos sus eventos de 15 años y él pone las, quiere entender, pone las coreografías. Sí, pone las coreografías y va en ritmo mejor que tú y yo. No, bueno, luego a ver si lo podemos pasar, está padrísimo. Bueno, es que el desarrollo se hace mucho más, este... Él observa mucho, por eso puse a ese personaje, el visionario. Él es como un hombre del futuro, ojalá los nuevos chicos y chicas desarrollen la sensibilidad que cualquiera de ellos tiene. Ojalá en la siguiente podamos invitar al chico ciego. Maravilloso, pero que sigan metrayendo a mi cuervo, porque usted me hizo mi cuervo que trae. ¿Cuántos son los que bailan ahorita en tu... Somos, bueno, tres personas con discapacidad, Cintia, la joven con 18 años, Luis, que es un breaker, es un súper bailarín de break, gira en la cabeza, o sea, son unas cosas fantásticas. Y luego tengo a Iván, que es un hombre de 35 años, un chavo súper proactivo, si me dejan contar un poquito de su historia, nos la contó apenas hace dos días. Yo lo conocí, me dijo, soy ciego. Bueno, dije, vamos a trabajar. Llegó conmigo, ya les conté la historia de cómo llegó. Y, pero trae una placa con medicamentos y decía cirrosis, hepatitis C. Entonces dije, voy a esperar a ser más su amiga, ¿no? Porque pues no puedo abordar siempre hacia la gente. Claro, de vuelta y por rato. O sea, nada más porque es alguien con discapacidad, eso no me da ningún derecho de enterarme de más, ¿no? Entonces, lo que me contaba es, queda ciego porque de niño a los cuatro años tiene un tumor, le quitan el tumor, a raíz de eso desarrolla leucemia, le hacen una transfusión hace 30 años sin las normas de cuidado de la actualidad. Y es portador de hepatitis C. Está en un protocolo del gobierno porque es un medicamento muy caro. Entonces, en febrero voy a estar en el Banamex de Santa Fe y por primera vez en la historia de latidos urbanos la función va para uno de mis integrantes. Ajá. Lo cual, bueno, eso te emociona mucho. Te digo algo, bueno, yo creo mucho en Dios, regresando un poco a la idea que estaba diciendo, yo encuentro a la gente que no tiene un sentido de vida. Yo pienso que hace cuatro años que pues me pasó todo lo que me pasó, no estaba viviendo como yo quería vivir. Yo creo que hay que voltear a ver la mirada y voltearla a ver hacia uno mismo y decir, esto quiero ser yo. Y muchas veces necesitamos estos, estos, ¿no? Bajones. Y, claro, y estar al borde del abismo y decir, ¿qué pasó? Y me pasó esto por alguna razón, ¿sabes? Y resurgir. Yo te diría que mi vida está llena de amor, no tengo pareja, bueno, a veces nos venden la idea de que para ser feliz. No, ni siquiera, no tengo pareja. Pero tú misma. Pero hay 28 mil formas de amor que me encuentran. Por supuesto, por supuesto. Si tú ves mis ensayos, es que nos la pasamos sonriendo. Los videos que están pasando son de otra de las integrantes, ella es bailarina, también es comunicóloga y, bueno, es Paola. Ahora ella es la voz de toda la parte de comunicación de la obra. Yo creo que en la vida hay que buscar proyectos que respondan a lo que tú quieres. Como usted es su programa, es un programa muy coherente porque respiran iguales. O sea, se siente, uno entra y dices, ¿saben qué quieren? Yo hay programas donde entro y no tienen ni idea. Es como, ¿para dónde van? Es desarmónico, ¿no? Dices, no sé ni qué me quieran preguntar, pero lléguenle y háganlo. Creo que en la vida hay que enamorarse de un proyecto, hay que creer en estos muchachos. Ángel haciendo su diseño. O sea, ya no solo apuesta a ser un bailarín, sino que quiere darle un rostro. Jorge, que sigue haciendo toda la parte de fotografía, ¿no? Qué maravilloso es ese muchacho, ¿eh? Es talentosísimo por ahí. Que forman todos un muy buen equipo. Y, ¿sabes? Además, yo te lo voy a decir, todos no cobran lo que tendrían que cobrar. Y es importante decirlo, porque a veces la que aparece, que vengo y sonrío o salgo, no soy yo. Son ustedes, son estos muchachos. Es la suerte de toda la gente que en Facebook sigue. O sea, hay una cantidad de gente siguiendo el proyecto. A mí ya me rebasó. No me esperaba tanto. Y sí, tienes razón, la fractura fue un regalo de la vida. Por supuesto. Y lo entendí cuatro años después. Oye, Carla, igual. Claro. Porque no hubiera podido descubrir, Luis, todas las capacidades que tiene. Todo el potencial, por supuesto. Oye, Carla, no, perdón, es que ya casi nos tenemos que ir. Y yo quiero que me hables del festival, por favor. Sí, qué pena. Pero así es esto. Sí, sí. No, primero nos va a comentar de este festival, que estás invitada y está padrísimo. La verdad que me ganó el festival a mí. En Cholula, lo saben, es un festival que se hace en Cholula. Cholula, Cholula ahora tiene un proyecto maravilloso que es la capital cultural de Puebla. Ajá. Acabo de estar en Cholula. No, está bien. Me senté en un convento, me llegó la gente del gobierno y dije, Dios mío, yo amo México. No quisiera estar en otro lugar del mundo, pero hay dos lugares que yo considero ombligos. Tulum y Cholula, que además, o sea, si vamos en la historia de nuestros antiguos. Y energéticamente son puntos muy fuertes. Por alguna razón me llaman del gobierno de Cholula, me invitan a este festival. Es el 25avo festival llamado Baniloquio. Es un festival que quisiera así leer, su idea principal es apoyar la tolerancia, la equidad, la igualdad y la paz. Entonces el proyecto vino en Bonat, perfecto. El festival apoya a artistas emergentes, amateurs como yo. Yo me considero amateurs. Bueno. Está bien. Entonces es un diálogo de la sociedad con estos artistas que tienen otra cosa que no tenemos que responder a un sistema. Cuando tú tienes una beca, normalmente tienes que quedar bien. Así es. Yo, al no tener nada, hago lo que se me da la gana porque no tengo con quien quedar bien, más que con mi propio sentido de vida y con ellos. Con tu propia esencia. Así es. Es el 19 de noviembre, el estreno va a ser allá en Cholula. Sin embargo, a mí el DF es mi ciudad maravillosa. Ahora, entonces estrenamos un martes antes en Traspatio Escénico, que es un espacio que está promoviendo mucho artistas como nosotros. Voy a adaptar toda la obra para que los personajes estén entre la gente. En Cholula al revés, van a estar como personajes itinerantes llevando a las personas a que se acerquen al escenario. Padrísimo. La verdad me reinventé. No tiene nada que ver con Frágil. Es una historia bellísima que lo que está diciendo es, voltea, mira, ama, vive y sobre todo reconoce al otro. Hoy me pasaron una frase que me encantó. Amar es reconocer lo que tienes enfrente. Si yo no te reconozco, todo el tiempo te quiero estar cambiando. Yo sigo esperando a alguien que me ame y me reconozca, junto con todos ellos, y que el público encuentre ese eco. Claro. Creo que nos hace falta rostro, nos hace falta humanidad. Empatía. Despertar esa sensibilidad. Carlita, ya nos vamos. Qué horror. Pero así de volada, mi justiciera, porque luego usted se extiende. Por favor, no se pierdan el espectáculo de Carla, perdón. Nunca dijimos el nombre. Ahorita, ahorita, ahorita vamos para allá. Bueno, cómo no, pues yo la súper conozco, pero lo que pasa es que mi emoción me gana, y entonces esto... Mi justiciera, corte, corte. Carla, felicidades, te quiero mucho, eres una gran persona, una gran artista, un gran ser humano. Ya está en nuestro cuerpo. Se está poniendo nervioso, sí, claro. Yo rápido, Carla, qué gusto me da, de verdad, cada vez que vienes al programa o que te vemos, nos traes a una nueva persona que estás, como dices, incluyendo, y imagínate al rato así lleno de gente con alguna discapacidad. Te felicito, Carla, y te admiro muchísimo. Ahora sí, Carlita, días, horas, dónde se pueden comunicar, rápidamente. Redes sociales, con nosotros, Facebook, Latidos Urbanos Danza, el festival es el 19 de noviembre, el día que nosotros nos presentamos. ¿En Cholula? En Cholula, en la Plaza Central. Ok. Cierran con un evento maravilloso que les paso después la fecha, es un concierto de todas las campanas de las iglesias de Cholula, por eso ese es el cierre del festival, así es como mundialmente se conoce este festival, y Traspatio Escénico, un martes antes del 19. En todas mis redes siempre estamos como bombardeando. Como el 12, ¿no? 12 de noviembre. Perfecto, y ahí compran, por ejemplo, si quieren comprar boletos. Traspatio Escénico vas, compras boletos, tienen esta propuesta que tú pagas el boleto y parte de lo que pagas es un café y unas palomitas, son muchos. ¡Ay, qué bonito! ¡Está divino! Y Cholula es un evento abierto. Perfecto. Gracias, Luis. Vamos a ir a verte. Gracias, Luis. Muchos aplausos. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Está maravilloso. Está hermoso en estas salas, si lo vieron aquí de cerca. Tus salas están maravillosas. Un ángel bien negro. La suspicacia. Un buen trabajo en equipo. Sí, un buen trabajo en equipo, y yo les digo, empatía, como dice Luis, trabajo en equipo, hay que querernos, hay que respetarnos, pero sobre todo, hay que observarnos, ¿no? Y pues, los esperamos acá en los espectáculos de Carlita. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Besos. Besos. Radiotv.mx presentó.